Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el canal Las Movidas de Ezequiel. Hoy os traigo una moneda que me ha llegado recientemente por carta ordinaria, no os traigo la carta porque la he perdido, no sé qué he hecho con ella, pero nada, os la traigo directamente que seguro que nos importa. Bueno, pues ya la tenemos en pantalla, sería esta moneda de Argentina, ¿vale? de 1891, o sea que es una moneda que ya tiene más de 100 años, y es una moneda concretamente de 2 centavos. La moneda yo ya la tenía en mi colección y me parece que este ejemplar no va a estar en mejor estado que el que ya tengo, así que esta moneda irá directamente para intercambios. Ezequiel, ¿por qué compraste esta moneda si ya la tenías? Bueno, pues que, porque la verdad, el precio era muy asequible y aún con el envío seguía siendo asequible, seguía siendo una buena compra. Entonces me animé a comprarla, pues para tener una moneda bonita, la verdad, es una moneda que a mí me gusta, me gusta mucho el diseño de esta moneda. Entonces me animé a comprarla precisamente por eso, por tener una moneda con cierta antigüedad, para poder añadirla a la lista de intercambios y quién sabe, si el día de mañana, a cambio de esta moneda, pues puedo conseguir algo que sea de mi interés. Por comentaros así algún dato, esta es una moneda que está hecha de bronce y concretamente para este año, 1891, se acuñaron nada más y nada menos que algo más de 8 millones de ejemplares. O sea que no está nada mal, por lo menos la acuñación en este año. En los otros años que se tiene acuñado, la acuñación sería bastante menor. Y bueno, no tengo mucho más que contaros esta moneda, así que si os parece, lo vamos dejando por aquí. Y como siempre, nada, espero que os haya gustado el vídeo y nada, nos vemos en el siguiente.